¡Hola, hola, hola, youtuberes y youtuberos! Bienvenidos aquí al canal de SilverNatsPS3, empezamos con SilverTroll y hoy os traigo tres partidos. El primero será de Bundesliga contra el Köln, el segundo Champions League contra el Paris Saint Germain y el tercero Bundesliga de nuevo contra el Augsburgo. Ya sabéis que estos resúmenes es lo más puntual que pasa en cada partido. Hay partidos que serán más aburridos, habrá menos cosas a otros partidos que están más interesantes y habrá muchas más cosas. Bueno, como siempre os dejo estas introducciones, el primer partido que nos toca contra el Köln, el FC Köln, y vamos a ver la clasificación. Primeramente, nosotros estamos terceros, 21 puntos y el Stuttgart 22 puntos. Hoffenheim por encima nuestro, pues por los goles, lo más seguro que sea. Bueno, aquí tenemos la primera jugadita relevante del partido, que la para muy bien el portero, aunque a puntito a puntito estuvo de intentar a punto de llegar SilverTroll, que no lo consiguió. Y como veis aquí un contraataque, va todo seguido, porque fue de lo más interesante en la primera parte. Rápidamente el Köln sube por la banda, se marca este centro, y justito justito aquí Newell, que... no, 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 no ya, que me tiene poco contento. Aquí vemos como se acaba la primera mitad. Es lo más relevante que hubo en la primera mitad, así que imaginaros lo aburrido que fue este partido. Bueno, aquí vemos una gran jugadita del Bayern, que acabará, yo creo que acababa muy muy bien. Y vamos a verlo, porque mirad que pase interior y SilverTroll como define, como define SilverTroll delante del portero. Lo que me ha gustado mucho es el pase interior que le mete... ah, no sé si es Cavani el que le mete el pase interior, pero bueno, le mete un pase interior impresionante. Y SilverTroll pues perfectamente definiendo como él sabe, a la perfección. Mirad, mirad, qué bonito, qué bonito. Aunque luego el portero se lo lleva por delante. Bueno, en este partido hubo un par de jugaditas más, como mucho creo que recordar. Hubo dos y creo que fueron del Bayern, así que... vemos aquí un intento de Cavani de remate, aunque... bastante flojo, o sea, sin fuerza. Y aquí la última jugadita es irrelevante, que SilverTroll... Mirad, 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 qué... ¡Oh! Qué justito, coño. Qué justito. Es... Mirad que remató bien. Pero se le fue nada. Se le fue nada. Una verdadera lástima, porque hubiera sido un golito bastante bonito, ya que el pase de Benzema fue picadito y muy sutil. Bueno, final del partido. 1-0, son tres puntos importantes. Nos colocamos pues en primeras posiciones, creo que más o menos, nos estábamos allí colocados, pero aún faltaba mucho. Mira, SilverTroll, la parte de aquí me dieron unas cuantas hazañas por... por los partidos y todo el rollo. Un 6,7 se hubiera esperado un poquitín más, ya que había marcado el gol, pero me bajó la puntuación por todo las... es que no había movimiento en... era todos los... muchos fallos de mis jugadores. Un partido muy... muy feo. Ya os digo que el mismo título del vídeo lo dice. Necesitamos un tirón de orejas y... y así es. Bueno, aquí vemos la clasificación de la liguita, ¿no? Paris Saint-Cermain va primero, segundo... nosotros el Bayern... el Malmo de Suecia. Está en tercera posición. Y aquí empezamos con la primera jugada del partido. Paris Saint-Cermain. Llega por bandas. Fue la primera. Veis, minuto tres y... remata de cabeza que... ¡puff! Justito, justito, justito... nos meten en el primero. Vamos a ver, aquí también hubo buenas jugadas. Pero claro, aquí una de las mejores en contraataque, ¿no? Como podéis ver, qué movimiento rápido. Cavani abre para el... este, no me acuerdo como se llama. Ahora lo veremos en el golito. Porque lo pone muy bien y... ¡Gatagoff! ¡Gatagoff! Es que... ¡qué cojones! Vayan hombres. Nos marca aquí el 1-0. Bonito gol, minuto 16. Todo pinta bien. Para que nos podamos poner... pues... por delante en el grupo, ¿no? Pero la cosa no... no nos le iba a dejar fácil el Paris Saint-Cermain. Aquí tenemos en el minuto 20 un intento de disparo que... Noya ataja perfectamente. Y en el córner... pues... ¿qué va a pasar en el córner? Pues que rematan de cabeza, pero va afuera. Que parecía... os creíais que iban a marcar, ¿eh? Pues no. Donde... aquí... otra última jugada antes de acabar la primera mitad. Gran jugada del Paris Saint-Cermain, por banda. Y ahí tenemos a Memez, que la pone... ¿Dónde no llega? ¿Dónde no llegan allá? Increíble. Digo, estábamos... ya veo que ya, minuto 45. Va, esto se va a acabar, 1-0, no sé qué... Llegan, nos meten esta jugada... y nos abren el partido de nuevo. Pues bueno, tuvimos de salir al ataque. Aquí vamos a Silver Troll... manejando la batuta. Era el minuto 60, ya ha pasado... quince minutillos y no estábamos haciendo nada, por eso intenté ya disparar de primeras. Y el rechace, pues... Cavani fuera de juego. ¿Cómo no? Aquí seguimos, el Paris Saint-Cermain. A los cuatro minutos de ese ataque de Silver Troll... Vamos a ver la gran jugada del partido, para mí. Es que me encantó, me encantó esta jugada. Fijaros, fijaros, ahí está Noya, muy bien. Tú, Noya, comes bolitas o algo te pasa, porque no puede ser que hagas estas puñeteras cagadas. Ya ves que me ha hecho más de una. Me ha hecho más de una y han acabado en gol. Fijaros. Mirad, esto es de la puta hostia. Ni la coge, luego el defensa la toca de tacón y se va al delantero. Bueno, vemos aquí otra jugadita del Bayern. Intentándolo ahí, pero el portero del... Siriu, ¿no? El portero del Paris Saint-Cermain la ataja perfectamente. Minuto 88, esto ya estaba acabando. Tuvimos una última oportunidad. Está seguida. Ribery la pica y se va para afuera. Yo estaba flipando. Digo, ¿cómo puedes haber fallado eso cuando eres el primero que las mete de esta manera? Pues no. Para afuera. El partido yo estaba ya aquí de los nervios. No entendía qué pasaba. Sí que, a ver, juegas contra el Paris Saint-Cermain. Es un gran equipo. Tienen buenos jugadores, ya lo sabéis. Pero, coño, hemos perdido en casa. 1-2. Esto no puede ser. Aquí, os lo pongo más en cámara lenta porque de la rabia le di rápidamente a la X y casi ni se veía la puntuación de Silbertroll y no podía ni comentarla. Así que un 5'9. Muy mal. Muy mal. Ya os lo digo yo ahora. No me acabo de convencer. El partido bronco, como siempre, los partidos son bastante broncos. Con que yo no puedo manejar el equipo, pues es normal. Bueno, nos subamos al siguiente y último partido de la Bundesliga. Jugamos contra el Augsburg. Y... la cosa estaba allí. Mirad. 24 puntos Hoffenheim. 24 puntos del Bayern. El Bayern 0-4 nos seguía con 23. El Stuttgart también con 23. Está la cosa muy apretada en esta liquida. Aquí, primera jugada del partido. Vemos como la intentan despejar. ¿Y qué ha pasado? Pues, penalti. Penalti. Algo increíble. Yo estaba alucinando. Digo, ¿esta peña qué le pasa? Digo, no puede ser. FIFA no quiere que ganemos. Está que no quiere que ganemos los partidos. Pues nada. Penalti. Primer golito del Augsburg. Vale, que juegan en casa. Creo que sí. Jugaban en casa el Augsburg, pues... Pero bueno. Me jode mucho. Pero bueno. Allí tuvimos esa carcasta. Silverthron llegando la primera vez. Intentándolo. Pero nada. El portero la ataja fácilmente. El tiro era muy flojito. Ya veis. Minuto 40 y pico. Los nervios estaban ya a flor de piel. Intento. Un pase a Cavani que no sale. Y aquí se acaban las oportunidades de la primera mitad. Porque no había nada más. O sea, fue el saque y se acabó la primera mitad. Donde teníamos de apretar. Teníamos de decirle Pep, tío. A ver si... Si sacas algo mágico. Porque es que necesitamos... Necesitamos un golito. Necesitamos remontar y ganar el partido si se puede. Aunque la cosa... Ya os digo. Nos hace falta un buen tirón de orejas. Aquí un buen contraataque. Os dejo como... Hemos robado la pelota. Sube Silverthron. Y... Rápidamente Silverthron la coloca al primer palo. El portero. Yo creo que el portero se creía que se la íbamos a meter por el segundo. Pero Silverthron. Muy buena definición. Al primer palo. La pone donde no llega. Fijaros. Como parece que la va a abrir al segundo palo. Pero la mete ahí al palo corto. Bonito gol. Muy bonito. A mi me gustó mucho. Como veis. Minuto 82. Uh. Como se la saca Noya. Se la devuelven allí. Y como vuelve a sacar Noya ese portero. Nos hace una buena. Y nos caga otra. Pero bueno. Al final pudimos empatar este partido. 1-1. Aunque para mi. Esto me duele tanto como la derrota del PSG. Porque... Era un partido que podíamos haber ganado. Si. Se podía haber ganado. Pero no... Con estas cagadas. Un penalti que para mi. Fue inexistente. Pero que le vamos a hacer. Como podéis ver. 6-5. Silverthrow. No pudo hacer más. Marcó el golito. Pero en la media no subió más. Me rayo mucho. Pero bueno. Que vamos a hacerle. Os dejo aquí. Como podéis comprender. Cuando se acabó. Cuando acabé el partido. Cogí. Y paré de jugar. Porque estaba hasta los mismísimos cojones. De... De... De ver como mi equipo hacía. Era basura. Y... Por eso. El resumen es de 3 partidos. En vez de 4. A veces será de 4. A veces será de 3. También dependiendo del tiempo que pueda durar el resumen. Pues ya está chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente resumen. Y hasta el próximo... Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.